Yo, envuelto en una estresada, subiendo a una hora que debía ser las seis de la mañana o una cosa así. Eugenio siempre tuvo una vista muy aguda para ver, imaginar e investigar los hechos que había detrás de él. Para ver el paso por arriba del Graf Zeppelin. Con un nivel de información muy alto, tenía fuentes en todas partes. Tenía todo un servicio de espionaje organizado. Así que creo que ese clima general nos metió de muy jóvenes en la política y ya no pudimos salir nunca más. Yo por lo menos no pude desembarcarme nunca más de mi curiosidad por los problemas políticos y sociales. ¿Ves Borges? ¿Dónde está García Lupo? Ah, García Lupo, dijo Borges. Siempre cospira. Hicimos una reunión, un grupo de personas convocados por Massetti en el Café La Paz de la calle Corrientes. Fuimos varias personas, algunas de las cuales fueron invitadas para participar y no aceptaron. Pero tanto Rodolfo Walsh como yo decidimos que sí, que acompañaríamos a Massetti en la Fundación de Prensa Latina, que así se llamó la agencia. Y le ofrece a Walsh que Walsh se haga cargo de editar el periódico. Walsh dice que sí y habla con Rogelio y habla conmigo. Siempre cospira. Efectivamente el periodismo de investigación en los años 60 se parecía mucho a una cospiración. Yo tenía tres años, tres años y medio que debía tener ahí. Fue la primera noticia periodística que tuve en mi vida. Fue la primera noticia periodística que tuve en mi vida.